Bueno, José, ¿qué tal? Bueno, presentando una comedia, algo raro, ahora para ver los malvados, la K507, ¿qué nos interpretas en esta comedia? Aquí interpreto a un mentecato integral, yo creo que el más imbécil, el más tonto de los tres cuñaos, sin duda alguna, porque es además el más egoísta, es el que además utiliza el es por tu bien con su hija, cuando en realidad lo que quiere es el bien propio suyo y lo que quiere es que la hija haga lo que a él le gustaría, que se case con un abogado del barrio Salamanca, que se case por supuesto con la iglesia y que sea el reflejo de lo que a él le gustaría en vez de respetar la libertad de la niña y sobre todo su felicidad. Supongo que habrá sido muy divertido interpretar a este personaje, ¿no? Nos hemos partido, ha sido un verano que rodamos dos meses, que era levantarnos con unas ganas locas de llegar a Plató, porque era una diversión continua. O sea, generalmente cada secuencia que hacíamos a la segunda o tercera toma la teníamos, entonces ya Carlos Terón, el director, nos decía, venga, freestyle. Y entonces era todo el mundo a desbarrar y se producían situaciones que muchas veces acabábamos con dolor de tripa, de la risa, ¿no? Bueno, ha sido, bueno, ha sido mucho, nos presentabas una comedia, ¿qué tal presentar este género que, joder, que recuerdo mucho en taquilla y es muy valorado también por el público? Bueno, a mí me apetecía muchísimo, a mí la comedia me encanta, me parece que es el género además más difícil, yo había hecho comedia al comienzo de mi carrera, pero llevaba 20 años sin hacer y, bueno, cuando me llegó este guión maravilloso y encima mis compañeros eran Robert y Javi, pues dije, en mejores condiciones no voy a estar y no lo dudé y hemos trabajado muy a gusto, no solo los tres, sino el resto del casting, los 14 actores y actrices que somos y yo creo que no hay nadie que desafine y que la comedia se ve desde el primer minuto con una sonrisa instalada ya y luego con un mogollón de momentos de carcajada. Me alegro mucho y ojalá triunfar mucho esta periquita. Bueno, soy José Coronado y quiero mandar un beso muy fuerte para Mubis.com. ¡Gracias!